En frío vamos a echar lo que es toda la carne, luego subiremos de agua Cubriremos de agua hasta la raya de la olla express y cuando empiece a hervir pues ya espumaremos siempre a media potencia Vamos a quitar toda la grasa y meteremos el azafrán, los garbanzos, la verdura Y ya se va a meter los garbanzos, metemos todas las verduras Añadimos unas hebras de azafrán y la patata Y ahora vamos allá a cerrar y esperar Le damos por un lado los garbanzos y la verdura y por ahí está el repollo que no se ve Este es el repollo con sal unos 9-10 minutos y después colaremos y rehogaremos con ajos y el pimentón de la vera Ha empezado a hervir, vamos a poner el repollo que hemos cortado en tiras El agua tiene sal, lo vamos a dejar 8-9 minutos cuando empiece a estar el repollo a punto Para colarlo, ahora lo colaremos y rehogaremos Le damos el repollo y a rehogar y que se lo haremos Hemos sacado un poquito de caldo y ahora le vamos a echar los cideos cuando se ponga a hervir Echamos un puñadito por cada uno En 3 minutos este ya está hecho Pared de fideos Y añadimos Garbanzos